muy buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que hoy traemos un programa extraordinariamente breve solamente estaríamos tratando sobre la fecha de pago y algunos detalles que tienen que ver con las entregas de las tarjetas del programa supera y algunas cositas por ahí que queremos comentar pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que este es el mejor canal del mundo bien miren vamos a mandar unos cuantos saludos antes de comenzar con dicen calmen sofía cuento para allá para allá buenos días tengo por aquí también a verónica un buen premiel saludito contanza fin un amigo mío influencia también buenos días eh batola vargas saludito josefa abreu buenos días marielis pichardo saludito saludito encarnación stefani saludito juana rodríguez saludos y alda mercedes torre buenos días y bendiciones para toda esa gente y para todo el que esté viendo este vídeo miren quiero que sepan que tenemos un especial de publicidad por acá a través de este canal y mis redes sociales así que si usted es una de esas personas emprendedoras o está comenzando un emprendimiento algún tipo de negocio vendiendo productos o algún tipo de servicio lo que sea empresa lo que sea nosotros le promocionamos por acá y le hacemos llegar a más personas valga la redundancia también tenemos unos detalles por ahí que tienen que ver con lo del pago no miren con la integración de los supermercados recuérdense que hace unos días estaban hablando que se estaba gestionando que también los no solamente los colmaderos y los minoritas estén en la red de abatecedores del estado con las tarjetas sino que también en los grandes supermercados lo incluyan por muchísimas razones se está tratando de eso ahora bien recuérdense que que esas organizaciones esos colmaderos están organizados y ellos están reclamando que no quieren que integren a los grandes supermercados que se integran a los grandes supermercados de que irían a la bancarrota de que miles de de colmaderos irían a la bancarrota y yo me pregunto entonces cuando nos estaban las ayudas fueron a la bancarrota usted puso usted que colmadero y está defendiendo eso usted puso ese colmado teniendo en cuenta que usted le iba a vender a superatera o a los beneficiarios de superatera no no entonces usted no puede venir a decir que se integran a los señores yo no es que defienda a los a esos supermercados porque yo tengo más contacto con los colmados pequeños que con los supermercados pero la cosa no es así como pensamos tenemos que que defender el bien de la mayoría no de uno ni dos y eso no es cierto no es cierto sabemos que si es posible que que lleguen menos ganancia un poquito menos poco porque son es que el porcentaje que comprarán en los supermercados es menor que lo que compran en los colmados comprende así que no me venga usted decir a mi que los colmaderos van a irán a la bancarrota si si los beneficiarios de superate si algunos de los beneficiarios de superate compran en los supermercados eso es falso eso es completamente falso valga la redundancia señores suscríbase al canal la gente que está llegando ahora y que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones nos ha llegado la información de que también en en las entregas que ya están señores un operativo que comienza hoy un operativo que comienza hoy y estará hoy mañana sábado lunes y y martes por acá por las direcciones miren por acá por acá tenemos las imágenes aquí miren ahí miren por ahí estamos hablando que también también en esos operativos quiero que sepan estarán entregando la tarjeta a las personas que tienen la cédula es decir es decir le estarán cambiando a las personas que tienen la cédula que todavía no han podido conseguir la tarjeta le estarán entregando la cédula también en esos lugares que ustedes ven ahí lo pueden leer aquí tenemos que en el multi multiluso sabana de perdida polideportivo de los huaricanos también en el club de los billeteros en esos lugares que tengo por el momento por otro lado mire por acá si usted se quiere consultar ya las 200 mil personas que serán integradas o que ya están integradas en este mes en el programa superate ya están integradas si usted quiere saber si usted es una de ellas usted llama de lunes a viernes a ese número que usted ve en pantalla aterico 462 usted llama por ahí y pone a un representante a que le usa la opción de un representante para que las personas se comuniquen con ustedes también así que ya ustedes saben mi gente vamos a aprovechar vamos a aprovechar esa situación que tenemos por ahí verdad y verifíquese si usted es un beneficiario del bono gas son 200 mil personas que integraron en este mes y serían 470 pesos de gas que no caerían mal no caerían mal entonces vamos a vamos ahora señores a lo del pago vamos a lo del pago como le dije anteriormente que lo que haríamos en este programa sería mencionar algunos detalles con respeto a a lo del pago y y todo lo que tiene que ver con superate más tarde estaríamos viendo las novedades de superate a partir de las 12 del mediodía o sea a la una más o menos dios mediante bien miren lo primero es que hicimos un análisis de los pagos anteriores y nos dimos cuenta que la posibilidad que hayan del pago del mes de marzo la fecha es señor un análisis que yo hice es un análisis que yo hice y me atrevo a meter la mano al fuego por esa fecha ay mi madre mi mano se me va a quemar no mentira 18 viernes 18 es la fecha que yo me atrevo a meter la mano en el fuego por el depósito así que ya de esa para mí yo creo que esa es la fecha que será el depósito recuerden que ellos nunca dicen pero esa es la pura realidad también miren yo quería comentar sobre el canal tenemos otro canal a veces a los youtubers nosotros hablamos de muchas cosas que tienen que ver a veces con con interés de de poderoso no suceden cosas en los canales valga la redundancia que no creemos que no suceda pero por eso nosotros hemos creado otro canal que en caso de que en algún momento por alguna situación que Dios no libre no estemos transmitiendo por aquí entonces estaríamos transmitiendo por el otro canal que se llama STV Internacional en la decreción de este video le estaremos dejando ese enlace y en la caja de los comentarios también para que usted vaya y se suscriba y nos apoye por ahí le queríamos decir que aquellas personas que quieran ser parte del negocio que yo hago que se llama Golden Salud Natural una plataforma virtual señores eso es el proyecto personal que usted lo puede iniciar y ir trabajando despacio usted va trabajando despacio y ganando su chelito porque se irá a pesar de que usted irá creciendo despacio dependiendo como usted quiera puede que sea rápido o despacio y la ganancia va a depender del trabajo que usted haga pero lo que le estamos hablando que no importa que usted esté trabajando o no eso no le quitará tiempo es bueno que trabajen en un proyecto personal para que cuando usted ya no pueda trabajar pueda ganar su dinero y sostener su familia entonces le resultamos que haga un proyecto no tiene que ser el negocio que yo hago pero si no tiene que hacer le recomendamos que se acerque a mí a través de mi Instagram como Santos Mejia Suárez o a través de mi correo suárez at10 arroba gmail.com como le dije en Golden Salud Natural es una empresa que funciona a nivel internacional usted se hace miembro y ella le construye una empresa virtual una tienda virtual de esos productos que son extraordinariamente buenos y usted se gana el 30% de la venta que se hagan de manera virtual en la plataforma pero también usted lo puede vender a las personas a sus amigos familiares y vecinos y la empresa se lo vende un 30% menos también en otras formas de ganar pero eso sería ya después que usted está dentro del negocio y la afiliación es económica son 15 dólares que en dominicano serían 850 pesos así que ya usted sabe comuníquese conmigo y vamos a negociar mi gente chao nos vemos más tarde chau 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 chau